El grupo GEM sigue con los operativos en restaurantes y estaderos, verificando la procedencia de la carne que compran. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca denuncia que se siguen comercializando carnes en las calles sin ningún control. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, junto con las autoridades, realizan inspecciones a restaurantes y estaderos para verificar dónde estarían comprando los productos cárnicos. Sí, bueno, hace poco más de un mes nos reunimos las autoridades para tratar el tema de la vigilancia, el seguimiento al tema de la carne. Hay un comité, un comité municipal de inspección, vigilancia y control, y establecimos un plan de acción, que era hacerle seguimiento a lo ilegal y a lo legal, es decir, ir a los establecimientos formales, ahora que el grupo GEM se encargó, o por lo menos está intentando hacerlo, sabiendo lo difícil que es ingresar al área de la orilla del río, que sabemos que eso es un problema enorme con respecto a la calidad, el origen y la sanidad de los productos que allí se expenden. Entonces, paralelamente a eso, nosotros estamos haciendo seguimiento a los establecimientos formalmente constituidos, es decir, a los expendios de carne, a los restaurantes, iniciamos por los grandes, estamos yendo los fines de semana incluso a los estaderos, y el indicador de que las cosas van funcionando es que se ha ido elevando el beneficio de carne en la planta, la planta de sacrificio autorizada para esto, pero hace falta mucho más, porque es que aquí el tema no es exclusivamente institucional, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El jefe de la Oficina de Alimentos de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, Orlando Ochoa, manifestó que han encontrado expendedores de carne que no pueden justificar la carne que tienen en sus puestos. Hemos encontrado todavía expendedores de carne que supuestamente están formal y le hemos encontrado carne que no han demostrado el origen. No necesariamente es de contrabando, pero muchas veces la traen de la sabana, pero las traen en muy deficientes condiciones sanitarias. Pues el llamado es el mismo, es que así como nosotros también estamos dando todo lo que tenemos, toda nuestra capacidad, poniendo toda nuestra disposición, mientras la comunidad nos ayude y nos colabore en este trabajo, pues eso hará que las cosas fluyan por buen camino. Mientras haya tantos compradores, pues ese sitio va a ser complicado que no continúe. Según el funcionario, para que las autoridades sanitarias ingresen a realizar su trabajo en algunos sitios de Arauca, se necesita que la Fuerza Pública les brinde la seguridad. Y para que la policía ingrese a hacer su trabajo, necesita respaldo del Ejército, de la Armada. Mejor dicho, todas las autoridades se tienen que volcar a hacer un operativo como si eso fuera una actividad delictiva, pues de lo más peligroso, pero así se ha vuelto, porque las veces que han intentado hacer este tipo de controles para proteger la salud de las personas, pues terminan afectándole la salud de la autoridad que ingresa allí, porque salen heridos, dañan los vehículos, bueno, se sienten atacados. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, lo que ha pedido, afortunadamente hemos visto que hay buena aceptación por parte de la mayoría de las personas, pero este sitio de acá... También siguió denunciando que en el sector del río Arauca, aún continúa la plaza de mercado satélite. Acá y estas personas que siguen comprando a esos que les llevan carne a la puerta sin saber lo que sucede o de dónde viene esa carne, pues sigue siendo un problema sanitario gigante, además de la connotación económica que significa para la región. Entonces, hemos hecho muchos decomisos, bastante hemos decomisado muchos productos ilegalmente obtenidos, pero comparados con el problema, sé que hay mucho que hacer, pero ese mucho que hacer depende del apoyo de la comunidad. Los operativos se mantendrán para desminuir el contrabando de carne en esta zona de frontera.